Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otras charlas con Chamil. Hoy tenemos como invitado al concejal de la Colombia Humana, Einer Gaitán, del municipio de Soacha. Y bueno, como estamos un poco retrasados, vamos a comenzar de una con esta conversación. Einer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Xaver, pues un agradecimiento por tenerme en cuenta e invitarme a tu espacio. Y nada, pues contento de poder tertuliar. No, yo también estoy muy entusiasmado. Lo primero que quería preguntarle es, ¿cómo fue que Einer Gaitán llegó al consejo de Soacha? Bueno, es una pregunta que no se resuelve solamente explicando el proceso de campaña en el 2019, sino, bueno, es el resultado de una generación que en Soacha ha venido trabajando, luchando por el territorio, haciendo apuestas comunitarias, que se expresan, pues, en lo ambiental, en lo artístico, en la defensa de los derechos humanos, en el trabajo comunal, en el apoyo técnico también a las organizaciones. Yo veo una generación que se ha luchado a Soacha y que hoy, digamos, está disputando la ciudad en diferentes escenarios. Y, obvio, pues también incidieron cosas como, por ejemplo, pues, yo soy proveniente de un barrio de ocupación popular fundado por la Central Nacional Provivienda, pues, la formación en licencia política en la Universidad Nacional, la militancia que estuve en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios de la CEU. Digamos que la combinación entre el trabajo universitario y el trabajo barrial, pues, nos permitió estar hoy en el Consejo de Soacha, ¿no? En mi experiencia personal, ya únicamente, pues, desde la secundaria vengo, pues, trabajando y luchando. Entonces, obviamente, todo eso incidió que en el momento que presentamos nuestro nombre, pues, la gente nos acompañará con el voto. Sumersa es el único concejal de oposición en el municipio en estos momentos, ¿cierto? ¿O tiene, pues, aliados dentro del Consejo Municipal? Bueno, ya ahí empezamos a hablar de la cosa pública municipal. No, hoy en Soacha, en Soacha tiene 19 concejales, 13 hacen parte de la coalición de gobierno. Hay seis que no están con la administración. De esos seis, hay tres que están unos declarados en oposición. Ahí, digamos que lo único que podríamos decir es que somos la única currón de las fuerzas alternativas y de izquierda, precisamente en el Consejo de Soacha, porque los dos compañeros que están en abierta oposición hicieron parte del grupo político que gobernó la ciudad también durante varios periodos de gobierno. Entonces, nosotros somos la fuerza emergente en el contexto municipal, pues, ante también una polarización que hay entre dos fuerzas, las que han venido gobernando la ciudad, y sectores que han estado marginados de la torta municipal y que en el 2019 lograron, pues, tomarse el aparato público municipal y que hoy están gobernando Soacha. La única currón que tiene las fuerzas alternativas es la nuestra. Bueno, pero a mí sí me gustaría profundizar en quiénes son esos personajes que están gobernando Soacha, porque, pues, normalmente la gente, bueno, normalmente no es claro para muchos cuando uno se refiere a las élites tradicionales y que están gobernando ciertos espacios. ¿Quiénes son los que están gobernando Soacha? Y, pues, ¿cuáles son sus intereses en el municipio? Bueno, pues, lo que hay que decir es que Soacha es un municipio de tradición liberal, de una tradición marcada liberal. La gente piensa, de pronto, que por la cercanía a Bogotá, opera o se manifiesta una cultura política moderna, democrática y demás, pero no. O sea, el reino de un municipio, pues, controlado por sectores liberales históricamente, pues, desafortunadamente también han emergido con mucha fuerza, históricamente, pues, formas de la cultura política muy premoderna, alrededor de la compra del voto, del establecimiento de clientelas, el acaparamiento del Estado para propósitos, pues, obviamente, pues, de enriquecer y hacer negocios con lo público, etcétera. Lo que cualquiera puede describir cómo son las regiones en el país, pues, eso es Soacha, ¿no? Con la condición, obviamente, que en los últimos 30 años, por cuenta del conflicto armado, pues, han llevado muchas víctimas, los procesos de especulación inmobiliaria, pues, han hecho que macoproyectos urbanísticos se hayan asentado en el municipio, la cercanía con Bogotá, pues, también ha sido fatal en la medida que el municipio se ha convertido en un correo estratégico. Entonces, con esa importancia, pues, hay que decir que Soacha, los últimos 30 años, los 35 años que lleva la selección popular de alcaldes, pues, ha estado controlado por un sector político que viene de ese tronco, ese tronco liberal, una primera etapa donde estuvo manejado por una familia en particular, de hecho, dos hermanos que se tornaron durante muchísimos años en la alcaldía, y gente de esa escuela, pues, fue la que gobernó el municipio hasta el dos mil diecinueve, ¿no? Obviamente, pues, uno puede identificar la huella de ciudad, pues, en el plan de ordenamiento territorial del año dos mil, muchas de las consecuencias sociales que hoy va a decir el municipio, y sobre todo porque esta élite municipal, hoy derrotada, o parcialmente derrotada, pues, estuvo articulada también a los sectores que hoy manejan la política departamental, pues, también con brazos y articulados con sectores de la élite nacional. Ahora bien, ¿qué pasó en el dos mil diecinueve? Socios minoritarios de esos sectores de origen liberal que manejan el municipio, sectores, pues, de derecha, verdaderamente, leyeron el apoyo y el respaldo a un personaje que se presentó cuatro veces a la alcaldía y fue derrotado, pero derrotas, digamos, cada una con mayor votación que la anterior, ¿no? Y, obviamente, ante el evidente desgaste de estos sectores, pues, la gente decide apoyar a, 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 a portarnos en la red de ganar actual alcalde, que se presentó cuatro veces la quinta vez a la alcaldía la que gana, pues, que representa una agenda de gobierno, yo creo que muy, muy diferente a, a los que han venido manejando el municipio, o sea, creo que ahí, ahí están, ahí lo que uno puede evidenciar es que la pelea era por el botín, ¿no? Quién, quién controlaba los recursos y el acceso al Estado y cómo, pues, lograba repartirlo también entre el establishment local, ¿no? Que son esos negocios que viven alrededor del Estado, ¿no? Pero el cambio sí se ha visto en el estilo de gobierno, ¿no? Y ahí en ese estilo de gobierno sí se ve, pues, un rastro marcadamente univista, ¿no? No solamente de él como personaje y como líder, sino del proyecto que representa, ¿no? Entonces, es el mismo proyecto de ciudad, pero con los rasgos del uribismo que ya ha conocido este país. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos, no? El autoritarismo, pues, el desconocimiento a los sectores críticos y oposición, la cooptación de todo el espectro político, pues, el gobierno para los amigos, una narrativa alrededor de exaltar valores conservadores, exaltar mucho también las soluciones de fuerza, la poca creencia del diálogo, y eso ha sido la administración estos 15 meses de la alcaldesa de Andradea, que, pues, digamos que a diferencia de las anteriores administraciones, sí tiene, y sí le veo, oye, es un carácter para sacar adelante algunos debates, ¿no? Pero que ese carácter también ya raya con, con un lado la vanidad, por otro lado la grosería con la ciudadanía, ¿no? Entonces, en su característica, pues, no solamente es univista, sino un megaloman, entonces, es un tipo que hace poco hizo aprobar del Consejo un cupo de endeudamiento por 300 mil millones, aun cuando estudios técnicos decían que el municipio, por máximo, se podía endeudar 80 mil millones. Un día sale hablando de aeropuertos en el municipio, otro día sale hablando del caso cable, o sea, proyectos que los que estamos involucrados en la cosa pública, sabemos que es un gobierno, pues, son prácticamente imposibles, y, pues, por el nivel de avance de los gobiernos en lo nacional, en lo distrital, y, pues, en el caso municipal, pues, ya con los planes de desarrollo ya formulados y constituidos, pues, no deben de ser globos al aire, y con eso está gobernando, ¿no? Y en 15 meses, pues, ha avanzado en la agenda en cierto sentido reaccionaria, ya en la ejecución de presupuesto y ya como alcalde, como gestor público, pues, pues aún no ha mostrado mayor cosa, tapar huecos, exhibir bancas, digamos, cosas muy menores, y nada, pues, digamos, estamos haciendo la oposición a un proyecto de gobierno, pues, que es más de lo mismo, pero con un tono profundamente autoritario, que ha logrado que no solamente la oposición política se exprese en el Consejo, sino en diferentes instancias y sectores de la ciudadanía, ¿no? Entonces, las veedurías, los jebiles, juntas de acción comunal, medios de comunicación que, pues, abiertamente también son críticos de la administración, es decir, hoy su hacha, bueno, también es, y también es de reconocerle, ¿no? Y es que, como el alcalde no ha negado su carácter ideológico, pues, también ha permitido que el debate ideológico, pues, esté en la ciudadanía y la gente, pues, está tomando posición. Ahorita, el tema del predial, que ha sido, pues, el tema de coyuntura, pues, también refleja la concepción que tiene sobre lo público, que no importa que estamos en un momento de recesión económica, que la pandemia, pues, ha agravado la crisis en los hogares, hay que hacerle que la gente pague impuestos porque es la única manera de financiar el sobredimensionado y meganómano plan de desarrollo que tiene. Entonces, a eso le estamos haciendo posición y también hay que decir, hemos apoyado también iniciativas de gobierno, aunque voté en contra el plan de desarrollo, pues, hay iniciativas que hemos apoyado, hay programas que vemos que, pues, digamos, tienen algo, hay mucho que aportar a la ciudadanía, pero, obviamente, entre los temas centrales, pues, hemos estado, hemos sido muy críticos y en los temas que también han logrado resonancia nacional, pues, hemos marcado nuestra postura. Bueno, sumarse a todo, cada una diversidad de temas alrededor de la administración y de Juan Carlos Aldarriaga, de hecho, yo estuve haciendo una investigación precisamente sobre toda esta situación de brutalidad policial que está ya en septiembre del 2020, y el alcalde de Saldarriaga, pues, se visibilizó como en dos momentos. Uno, pues, el día después de las manifestaciones y de la primera noche del 9 de septiembre, que hubo como un evento en Soacha con la consejera de Derechos Humanos y, pues, las denuncias de la ciudadanía eran como que nos querían manosear, nos querían utilizar para la foto, para un video que querían hacer con la consejera, pues, en medio de todo lo que había pasado la noche anterior y otro que fue hace poco, que fue, pues, fue un evento al que lo invitaron pues, las familias del colectivo Rosa Negra, si no estoy mal, que se llama, y al que no fue, pero bueno, al tema de la brutalidad policial vamos a volver ahora. Muchas gracias a las personas que nos están viendo, hay una pregunta de Juan Carlos Bolívar, Juan Carlos pregunta, ¿se podría decir que Soacha es la deslocalización de las tensiones sociales de Bogotá? ¿Algo así como una solución espacial a la crisis social de Bogotá? Tampoco compre la pregunta, pero en Soacha se entrecruzan las tensiones sociales propias de una urbe, ¿no? O sea, si usted se fija a Soacha pues no no está mucho lo que puede ser Bos, Ausme, Ciudad Oliva, de hecho Altos de Kazucá es la parte suroccidental de un cerro que en su parte oriental tiene a Ciudad Oliva, digamos que conjuga esas tensiones y complejidades de cualquier centro urbano, latinoamericano obviamente y por otro lado pues en un estado de carácter centralista pues las limitaciones que tiene a esa parte un municipio pues un departamento es decir del mismo trato pues de no de Bogotá en el distrito sino del centralismo del estado nacional con las regiones, ¿no? Entonces aquí eso también ha configurado pues una serie de realidades que no se ven en otros en otros lugares del país que en Bogotá incluso se manejan de otra forma bueno también porque los temas de cultura política en Bogotá aunque aquí está aquí a 10-15 minutos pues son diferentes, ¿no? Y bueno, usted menciona el tema de derechos humanos que ha sido pues uno de los temas claves que pues hemos tocado en nuestra gestión en el consejo con muchos casos que han sido reseñados a nivel a nivel nacional por uno en el último año institucional pues ya históricos que aquí todos conocen con mal llamado falsos positivos pero lo cierto es que aquí con los temas de abuso policial de presencia de organizaciones del paramilitarismo pues el resultado es que hay una decisión institucional para reconocer los fenómenos de violencia urbana para no reconocer a la orden de los defensores de derechos humanos para incluso estigmatizar a pues a los opositores a los sectores sociales críticos de la administración y pues digamos que lo que usted señala de lo que pasa en los eventos del 9 y 10 de septiembre aunque no hay responsabilidad directa del alcalde porque eso es parte de las manifestaciones de pues el asesinato o el homicidio más bien de el abogado el abogado de la universidad libre lo que hay que decir es que el papel que juega la administración posterior a los hechos del 9 y 10 de septiembre pues son re victimizantes pues pone el dedo a señalar pues a las víctimas como responsables de su desgracia por otro lado pues sale a defender a escudar el papel de la policía incluso ya en un tono ofensivo con la comunidad tercero pues obviamente no avanza pues en exigir investigaciones de tipo disciplinario al interior de la policía ni siquiera pues aún el alcalde que es el máximo es el comandante de la policía en Soacha pues no tomó ninguna medida y teniendo en cuenta que menos de una semana antes de esos hechos pues fue lo que fue lo que fue el recrario de San Mateo y pasan los meses y pues tampoco hay una valoración sobre esos hechos aparecen pampletos amenazando a los líderes de las organizaciones sociales y los van descalificando y ese ha sido el trato aquí con las víctimas del 9 y 10 de septiembre en el mes de octubre en Soacha fueron asesinados por la policía tres jóvenes y a las familias se les convoca en el marco de una visita de Nancy Patricia Gutiérrez la alta consejera para los derechos humanos pero no ya a la luz de los días de las semanas de los meses pues ya uno da cuenta que ese encuentro muy promocionado pues tuvo el fin tuvo como fin pues lavarse las manos con las víctimas simplemente pues responder ante la visita a la consejera que se está cumpliendo con la atención y los protocolos pero la realidad es que aquí el tema de derechos humanos no importa para quién es el gobierno en el municipio de Soacha y eso se expresa pues en los casos de violencia policial que aunque han tenido dimensión y magnitud nacional pues aquí se debaten respetamente por un lado y por el otro pues hay una negación de la administración pero brutal a propósito bueno y es un tema que está conectado cuando yo estaba como revisando información para charlar con su merced pues antes de que fuera concejal a usted lo buscaban mucho como líder social para hablar de diferentes temas de Soacha y pues es algo que muy poca gente sabe y es precisamente pues el grave problema de paramilitarismo que hay en el municipio pues hay informes de casas de pique hasta de laboratorios de coca y pues yo quería que pues aprovechar el espacio para que su merced nos explicara precisamente pues cuál es el peso del paramilitarismo en el municipio y eso cómo se relaciona con Bogotá bueno pues en un municipio que el 70% de su población está entre los estratos 0, 1 y 2 el 60% en la informalidad donde el 35% de sus barrios no están legalizados con una cercanía evidente a Bogotá donde pasa pues el corredor de la autopista sur que comunica a Bogotá la principal economía del país con el puerto de Buenaventura y a su vez comunica con todo el suroccidente colombiano no es de extrañar que pues nuestro municipio bueno y también albergar pues bueno 50 mil víctimas 50 mil víctimas de las 50 mil familias víctimas de la violencia del conflicto armado y a su vez pues con todos los problemas que hemos señalado administrativos con consecuencia del centralismo del gentilismo etcétera pues desde finales de los 80 pues han hecho presencia aquí actores armados irregulares que lo que hoy esté ocurriendo en Soacha sea igual a lo que ocurrió a finales de los 80 lo que pasó en los 90 con las AU6 subloquecapitaron las FARC con la red urbana o en los 2000 con las BACRI pues hoy es diferente ¿no? hoy lo que está pasando en Tumaco en el norte de Santander en las zonas de frontera donde hay una transición a una generación pues del conflicto y alrededor pues también de la emergencia de actores del narcotráfico ya venidos de México etcétera pues también está impactando acá ¿no? hace unos meses pues el país se inquietó con el tema de la finca de San Clemente a las afueras de Bogotá pues porque está el aeropuerto obviamente toda la red de corrupción para la exportación de cocaína pues eso también aquí se ha visto en zona rural tanto en el municipio de Soacha como en el municipio aquí cercano de Cibaté se han desmantelado a la zona de cocaína sí entonces es una realidad cualquiera puede entrar a observar pero no solamente Soacha es del control de cómo salir como salida y acceso a Bogotá sino también en su territorio ¿no? entonces pues aquí hacen presencia bueno esas organizaciones que han tercerizado el delito a través de pandillas grupos de jóvenes que pues han visto en la delincuencia una oportunidad para ascender socialmente y pues también una oportunidad de obtener ingresos dentro de la legalidad etcétera y que eso tiene una serie de prácticas ¿no? ¿qué prácticas? pues el control del microtráfico no es un secreto que los parques cada parque representa una línea para la acción del microtráfico el establecimiento de fronteras invisibles métodos como asesinatos selectivos el tema de las casas de pique pues es una herramienta para los asesinatos selectivos ya no son unas masacres de cantidad de personas sino con asesinatos selectivos cercanos de pique o que aparecen en los humedales del municipio cadáveres casi que semanalmente sumado a denuncias que ha tenido la comunidad de pequeños comerciantes informales transportadores sobre cobros de vacunas en algunas zonas del municipio de como en el espacio público a trabajadores de la economía informal o llamados vendedores ambulantes en muchos lugares se les cobra en estacionamientos de rutas piratas que ofrecen un servicio en la ilegalidad de transportar gente a barrios subnormales pues también operan mafias a grupos de denominados tierreros que están aprovechándose de la miseria de familias incitándolas a ocupar terrenos pues de privados o activos todo esto está articulado pues en una dinámica mafiosa que no solamente se presenta en Soacha sino en la medialuna sur de Bogotá y que la semana pasada también fue objeto de debate en el consejo de la ciudad y de hecho pues eso tiene relación con pues la ola de criminalidad que está viviendo Bogotá y Soacha pues alrededor también de la disputa entre organizaciones por las rentas de microtráfico y pues obviamente también de economías legales donde la van pues activos entonces esa realidad es la que hemos venido denunciando pero pues desafortunadamente aquí son pocas las autoridades que prestan atención eso está también señalado en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo digamos que todo eso ha hecho parte pues de nuestro ejercicio no solamente como concejales sí como concejal sino como pues en el activismo dentro del movimiento social y popular y ante la denuncia de los defensores de derechos humanos aquí de los activistas sociales de la comunidad pues no hay negación de los fenómenos y a la negación pues se siguen produciendo los hechos victimizales entonces pues en eso en ese círculo vicioso destructivo pues estamos y pues aquí se exigen esas acciones de gobierno primero reconocer los fenómenos y segundo entender los derechos humanos como pues una herramienta de gobierno pues que permita también pues hacerle frente a estas dinámicas vale Samuel David Roberto Moya yo me imagino que usted lo conoce ahí nos manda claro que sí ahí nos manda un saludo y nos manda una pregunta sería bueno que conversaran del tema de Bogotá y Soacha de cara a la consolidación del área metropolitana bueno este tema lo pregunta Samuel David Roberto si Samuel Roberto es Edil de la Comuna 5 de San Mateo también de la Colonia Humana es colega politólogo de la Nacho entonces docente nos conocemos hace muchísimos años hizo parte pues también de un proceso como por lo más de bastante tiempo y que hoy ha permitido también la emergencia de liderazgos alternativos ese Samuel Samuel Roberto pues uno de los compañeros que también esperemos que en los próximos años esté sentado en el consejo en las instancias de decisión colectiva pues también aportando por sus comunidades y el pregunta por el tema de la región metropolitana que es otro tema que tiene hoy a los actores de la sabana de Bogotá pues muy inquietos porque lo que ha pasado con este tema de la región metropolitana es que pues hay un interés marcado de muchos años de Camacol tipo Bogotá porque una como una una aclaración ahí digamos mucha gente en Bogotá se puede preguntar cuando pasa por Soacha porque Soacha no se integra a Bogotá como una localidad más por ejemplo entonces si desde Soacha cómo se ve también eso si 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 el tema es integrar una región metropolitana en términos más democráticos o bajo los intereses de Camacol y todo lo que Sumersi iba a mencionar antes de que yo lo interrumpiera si no pues es una necesidad la articulación con Bogotá la integración regional aquí dependemos en materia de servicios públicos un porcentaje muy alto de nuestra economía formal de nuestra fuerza de trabajo trabaja y aporta en la formalidad en Bogotá se educa en Bogotá hay un intercambio constante entre Bogotá y Soacha y es obvio que ante la crisis social humanitaria pues que atravesa el municipio pues por décadas de abandono del estado se necesita que nuestro vecino pues integre más a nuestras dinámicas yo creo que eso es apenas obvio y en los últimos años han intentado alternativas el gobierno de la Bogotá humana de Petro pues intentó el tema del área metropolitana como pues un ejercicio también de integración que permitiera que de alguna manera Bogotá asumiera algún tipo de responsabilidad con Soacha pues en materia ambiental en materia de derechos humanos de seguridad de servicios públicos pero pues desafortunadamente en el 2012 2013 salió pues la ley de desarrollo territorial que ponía pues algunos apartes frente al tema de la integración regional que limitaba el tema de las metropolitanas aquí estuvimos cerca de ir a una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía pues si considera pertinente o no integrarse a Bogotá también pues se ha venido hablando también de bueno algunos sectores pues muy desde la academia en Soacha y amplios sectores de la ciudadanía pues hablan de la integración de la anexión de Soacha Bogotá como pues como una localidad más teniendo en cuenta que localidades vecinas acá tienen el doble de presupuesto que tiene Soacha y desde la pragmática en el sentido de bueno de garantizar más recursos públicos para nuestra entidad territorial digamos que en principio pues la anexión con Bogotá pues sería importante ahora es un tema que tiene que debatirse bien yo la verdad en eso todavía no tengo una posición clara tampoco porque el debate ha tomado fuerza y también pesan temas de identidad municipal el tema de Soacha como municipio pesa claramente pues también hay sectores de las élites locales que no les interesa subordinarse pues al aparato burocrático estatal que representa Bogotá pues que hay diferentes razones pero es sano abrir el debate porque tampoco a eso podemos temer Bosa y Fontibón fueron poblados aparte de Bogotá y pues el crecimiento urbano y la posterior conurbación pues se fue tragando esos municipios y hoy Soacha y Bogotá pues es una conurbación ustedes van por la autopista y no van a saber en qué momento bueno para atravesar Bogotá entrando en la Soacha yo creo que el más detallista por ahí mirará la nomenclatura y ya con eso pues dará cuenta las relaciones son constantes y bueno entonces está el tema de la metropolitana que ya lo señalé el debate que hay que algunos sectores han intentado plantear sobre la anexión y está el tema de la región metropolitana que pues lo ha venido moviendo con mucha fuerza desde hace varios años Camacol y Pro-Bogotá que son tanques de pensamiento bueno el caso de Bogotá de Pro-Bogotá es un tanque de pensamiento y Camacol pues es el premio de las constructoras Soacha en los últimos 12 años 15 años ha venido también en un proceso de urbanización y de volteo de tierras que ha merecido también pues investigaciones académicas en su momento pues también un histórico fallo de la corte constitucional que tumbó en el segundo plan nacional de desarrollo Uribe los macroproyectos de vivienda pero desafortunadamente aquí lo que se conoce como ciudad verde que es zona rural pues las constructoras asociadas en Camacol construyeron la ciudadela 60 mil viviendas solamente en ese macroproyecto en los últimos años entonces pues de nuestro municipio y ustedes se fijan las cifras del DANE por ejemplo el crecimiento demográfico de los municipios de la sabana de Bogotá de Bogotá como capital se van a dar cuenta que el crecimiento demográfico esperado para Bogotá lo absorben en los municipios de la sabana Paquirá, Mosquera Funza y Soacha en el caso particular pues de Soacha porque pues el precio de la tierra en algún momento tan barato pues para las constructoras porque compraron suelo rural para venderlo como urbano pues fue el que explicó por qué nuestro municipio de un momento a otro se poblara y consecuencia años después pues no hay colegios suficientes no hay hospitales suficientes las guías pues obviamente en mal estado estamos mal contados por el gobierno nacional un montón de cosas ahí y sobre esas realidades que se ha planteado la región metropolitana y es como 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 esos tanques de pensamiento y esos intereses económicos pues en vez de transar con 116 y 117 planes de ordenamiento territorial pues porque no manejar un plan de ordenamiento territorial que esté manejado por una entidad ficticia que digamos que escapa o supera lo estipulado en la constitución en relación con pues lograr una entidad que regule las relaciones políticas entre Bogotá y Cundinamarca que no tenga un control político por parte de ningún de ninguna instancia ya sea la asamblea departamental o las condiciones municipales tampoco una instancia de control ciudadano pero que esté pensado en la finalidad unos intereses económicos pues privados del capital inmobiliario de las especuladoras financieras y sobre todo pues que las organizaciones ambientales sectores ciudadanos pues han venido diciendo que esa región metropolitana pues es la visión de integración regional de una serie muy concreta que materializan también ese matrimonio entre esa élite de reigambre liberal bogotana hoy en cabeza de Claudia López Juanita Gubertus que han estado muy activas sobre todo esta última mayor tema de la región metropolitana y las élites de Cundinamarca que se educaron bajo la tutela de Álvaro Cruz y que pues de alguna manera pues también necesitan tener una serie de privilegios frente al tema de ciudad región entonces pues ahí está el tema de la región metropolitana al cual también hemos hecho frente pero son los monstruos pues antidemocráticos que se van creando pues para evitar que la ciudadanía tenga control y ciencia sobre los asuntos públicos bueno bueno se toca hay un montón de temas importantes y además que muchas veces lo pues este gran tema del ordenamiento territorial se queda como como en un lenguaje muy técnico que poca gente le quiere meter el diente pero precisamente por ese tema del ordenamiento territorial a mí me gustaría pues que profundizáramos en lo que su merce mismo mencionó que son las mafias de la piratería urbana los tierreros o sea como entran a como han entrado a ordenar el municipio estas mafias de tierreros en Soacha bueno pues como operan hay gente que tiene mucha tierra en Soacha que ha sido acumulada también por ejercicios de los 70 tierreros por lo que tecua que por lo que tecua fue un gran un gran no perdón iba a decir una palabra o se puede contar el caso pues de un sector concreto en Soacha en los años entre los años 70 y 80 un tipo apelló porras y otro forero que tecua que incitaron a la ocupación territorial en las zonas pues de frontera de la frontera urbana de Bogotá ¿sí? lograron ocupar tal cantidad de tierra que pues obligaron al Estado a otros privados a venderles y estos fraccionaron pues para lotear con el fin pues de venderle a comunidad que empujaron a presionar para que les vendieran los terrenos ¿sí? fruto de eso pues y con toda la regulación urbana lo que ha sucedido es que actores armados ¿sí? o gente muy peligrosa aprovechando la situación de miseria de pobreza de vulnerabilidad de falta de acceso pues a una vivienda digna de muchos ciudadanos pues ha liderado en diversas ocasiones en diversos puntos de la ciudad pues procesos de ocupación ¿sí? ¿cómo funciona esto? entonces una vez la gente se asienta pues obviamente la ley dice que se tiene que durante 10 años establecer pues de manera permanente en un territorio pues para reconocer la legalidad ya el asentamiento como barrio y pues poder acceder a los derechos que como habitantes tendrían etcétera pero en un principio pues la gente lo que hacen es incitar a la comunidad o un sector de la comunidad vulnerable empobrecida a que ocupe terrenos para obligarle al dueño del terreno a vender o con un negocio previo con el dueño del terreno que pues no puede ocuparlo para no puede venderlo con propósitos urbanísticos pues les sale más rentable articular financieramente con el tierrero y entonces pues el tierrero con la gente ya en el terreno propiamente pues se dedica a lotear a cobrar pues todo lo que significa el loteo el papeleo por cada uno de los lotes de lo que fue comprado resultante como un mural por un lado y por el otro transar con autoridades en algunos casos pues para que se les permita asentarse en otras ocasiones como lo que hemos visto en los últimos meses en Soacha pues es la entrada a sangre y fuego de la policía para desalojar pero que es lo que sucede con ya asentamientos pues consolidados de más de terrenos pues que se constituyen nuevamente como nichos pues de estos actores armados entonces ahí pues controlan pues todo el tema de microtráfico se vuelven puntos pues de para de alguna manera utilizar pues a comunidades vulneradas para pues ejercer presión sobre otro tipo de comunidades etcétera y bueno digamos que eso explica la ocupación en el sector entre Altos de Cazuca y Ciudadela son barrios fundados por 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 pues fundados por tierreros desocupaciones motivadas por barrios de tierreros que hoy años después pues siguen extorsionando a la gente siguen atentando contra los derechos básicos de las comunidades siguen cobrando manejando rentas ilegales en estos territorios etcétera etcétera sí entonces antes hemos dicho es cierto pues hay una realidad con los tierreros pero pues entre el tierrero y la fuerza pública como estado pues está un montón de gente que son seres humanos ¿no? y pues que las soluciones de sangre y fuego pues permiten sí que se recuperen territorio pero no permite pues que estas personas que en su mayoría ni siquiera son de esta región andina sino de otras regiones del país bueno víctimas de la violencia económica del conflicto pues han venido a buscar un techo y aquí hay que involucrar pues autoridades nacionales porque no es un problema local sino un problema nacional en Soacha ¿sí? el año pasado en la tercera estancia llegaron un grupo de tierreros con gente a ocupar Claudio López los desaloja entonces tenían acá en Soacha aquí el alcalde los desaloja y van de aquí para allá y pues el reto es también quitarles más gente de tierreros la base social ¿no? la gente que por engaño por algún tipo de expectativa pues le cree cuenta a estas personas para acceder a la vivienda ¿no? y dicho esto pues también es la forma también de poder ubicar desde los actores clínicos estos debates ¿cómo vamos a asumir estos debates frente pues a la ocupación informal y regular de las zonas periféricas en los centros urbanos? la represión únicamente para recuperar un predio o vamos a permitir que pues aparezcan nuevos barrios informales con todos los problemas que significan eso ¿no? que sin afecto básico sin rutas de acceso sin escenarios pues para la educación sin políticas de tipo productivo que permitan vincular a la economía formal a personas que en su gran mayoría pues no están en la formalidad laboral entonces pues eso en el mediano tiempo que mediano largo plazo termina siendo focos de pobreza entonces aquí también el reto es como involucrar a las autoridades nacionales para que atiendan esos problemas desde un punto de vista de la garantía de los derechos de poder resarcirle a estas personas pues en sus comunidades de origen o vincularlas también a oportunidades de empleo pero sobre todo quitarle la base social al terreno pues que es el que está afectando y haciendo daño entonces uno puede escuchar noticias de que los humedales entonces los rellenan y van ocupando van haciendo un lote en las montañas del municipio en zonas de alto riesgo y eso se ha convertido pues en un problema pues de agenda ¿no? y nosotros por salir a decir que hay que quitar la base social al tierrero hay que de alguna manera involucrar a las autoridades nacionales en esa problemática pues se nos ha acusado de estar cercanos a esas mafias y demás cosas que lo que termina es escondiendo pues la única herramienta que tienen las autoridades para responder a esto y a través de la violencia de la fuerza que este año en su ochentimo año pues en el caso de la toma de una toma en Ciudad de Azucre con una cuatro pues le costó la vida a un pelado de quince años Juan Mateo Valdana por parte de la policía el pelado habitante del barrio ahí pues contigo al terreno que estaban ocupando informalmente salió a digamos de alguna manera a ver un operativo el ESMAD de la policía cuando pues un tiroteo y recibió pues un balazo en su cabeza y esas son las realidades la gente está en medio de la violencia del Estado la violencia de los tierreros de políticos oportunistas que también van diciendo bueno yo puedo legalizar le traigo aquí la teja le traigo el tubo pero entonces tienen que apoyar determinadas políticas y esa es la realidad pues que también nosotros hemos denunciado porque como hemos dicho alguien tiene que decir esos temas pues en los escenarios de decisión pública ¿no? Bueno muchas gracias a las personas que nos están escuchando ya saben que que pueden compartir sus preguntas ahí en el chat y pues si alcanza el tiempo las transmitiremos acá al concejal Einer yo tengo una curiosidad escuchándolo porque aquí nos podríamos quedar hablando tres horas sobre sobre Sobacha y a mí sí me gustaría antes de que eso nos acabe el tiempo si en qué ha cambiado Einer ese Einer de la CEU y de la Juventud Comunista al Einer concejal y pues con toda esta experiencia ya en la institucionalidad y como y como oposición al gobierno municipal ¿se ha cambiado en algo? ¿sigue siendo el mismo? o o pues se ha vuelto más pragmático ¿qué ha pasado con Einer con ese Einer de ahora frente al otro? No, acá es la pregunta no solo del ASEO no solo del AJUCO también del trabajo comunal de la red de Soacha que fue mi gran escuela pues en términos ideológicos políticos yo sigo siempre el mismo considero un militante revolucionario una causa revolucionaria que escapa a mis aspiraciones individuales creo que hago parte de un proyecto generacional que ante todo busca pues democratizar la cosa política y la cosa pública lograr que la sociedad civil se traiga a la sociedad política en ejercicio de democracia radical esa sigue siendo mi convicción ideológica política que obviamente pues a la luz de los años va madurando va cultivando a través de experiencias pero que en últimas pues se ubica dentro del debate político pues en favor de los excluidos de los más débiles y en quienes sufren pues las consecuencias de un modelo económico profundamente depredador e inhumano como es pues este capitalismo gangster y burocrático y mafioso como es el colombiano digamos que en eso pues aunque no haga parte pues propiamente de las organizaciones políticas que me formaron y a las cuales les debo mucho pues los principios pues siguen intactos obviamente pues ya uno aquí en este digamos en ese lugar de la política pues se asume también el tema de pues de actuar pues correspondiente al rol que la gente le ha dado la confianza en este caso pues a nosotros ¿no? y es que pues hacer política en un consejo municipal en el congreso pues implica también escenario de negociación de ceder de acordar de marcar posturas de construir acuerdos de dialogar con los diferentes en la izquierda estamos muy acostumbrados a generar los diálogos las discusiones las rupturas todo en el marco de la izquierda y aquí pues también con sectores democráticos de la derecha con sectores muy moderados de izquierda bueno con todo el mundo corresponde hablar y entender pues la cosa la cosa política entonces ante todo pues en mi esencia en lo que considero pues asumiendo como militante revolucionario una causa pues generacional creo que estamos en un momento también definitivo de nuestra pues de nuestra vida política nacional y que pues ahí cumplimos un papel y desde Soacha pues estamos asumiendo con todo el compromiso y pues con la mayor responsabilidad ahora ya en términos personales que la vida cambia cambia bastante porque ya uno no controla la agenda de uno pues le toca a uno combinar los tiempos entre estudiar los proyectos de acuerdo lo de las investigaciones para las ponencias en los debates la atención a la comunidad el partido político las otras fuerzas políticas entonces toca estar en diversas áreas y después también trabajando luchando con los compañeros que tienen representaciones no sé de hilatos bueno las ocupaciones personales entonces todo eso va incidiendo pero ante todo pues la firme convicción de que nos tenemos un proyecto de profundo cambio en nuestro país que tiene que pues ponernos en traernos al siglo XXI en eso creo y en eso estoy convencido y a eso hemos decidido pues entregarle nuestra vida no si le pareció bacana la pregunta me pareció bacana la respuesta le quería preguntar también por el confinamiento en Soacha cuáles han sido las consecuencias de este año de confinamiento y de bueno y de profundización de los problemas sociales con pues con el COVID bueno los sectores sociales desde el año pasado han ido reclamando la renta básica como medida de gobierno para garantizar pues primero que ese 70% de la economía colombiana que está en la informalidad tenga con que comer porque si no está en la calle rebuscándosela si no está en el día a día pues necesita tener una entrada fija para poder garantizar la subsistencia ha sido como una consigna y una bandera el tema de la renta básica y obviamente en un municipio como Soacha se sienten las consecuencias desde la ausencia de la política del orden nacional ¿no? entonces digamos que los meses más duros de la pandemia por lo menos en términos de cuarentena entre marzo y septiembre pues la crisis aquí fue durísima ustedes podrán recordar que ese fenómeno de los trapos rojos pues salió de acá y la gente diciendo venga puta tres, cuatro días sin salir a trabajar que le echamos a la olla los problemas relacionados a eso lo hablábamos ayer en el debate de la Secretaría de Educación relacionados a la brecha digital es triste ver como en una familia hay un celular que tiene que ser la herramienta de estudio de dos de tres niños por lo menos en el caso de la administración municipal pues no se ha avanzado y no se aprovechó esta coyuntura esta crisis que también es una oportunidad para haber cerrado la brecha digital pues en tercer lugar que desafortunadamente pues este tema de la pandemia ha concentrado poderes en actores como la policía que pues ha agudizado pues sus éxitos de fuerza y a su vez todo lo que tiene que ver con violencia policial desde los últimos meses ¿no? Cuarto lugar pues también comentar que todo esto se da en el marco del inicio de un gobierno de los inicios de gobierno locales a nivel nacional y entonces siempre los inicios de gobierno son traumáticos y sobre todo si son gobiernos que no responden al proyecto político de su antecesor entonces aquí pues vivimos tiempo de pandemia y transición de gobierno y un sexto lugar pues que las ayudas humanitarias generalmente quedan en manos de las clientelas de los amigos de la administración o de los sectores que han sido gestionados en favor de otorgar el réditos políticos a X o Y proyectos y eso bueno han sido cosas que hemos denunciado en los últimos meses lo que han hecho con las ayudas humanitarias y demás pero lo cierto es que en este punto pues pues una vez se ponen los pies del alcalde mientras en Bogotá han cerrado y con la medida del 4x3 pues en Soacha ha sido un poco más flexible la cosa porque únicamente es lo que queda luego de las 8 de la noche pero digamos que todo sigue funcionando digamos dentro de lo normal en el marco de estos días de pandemia entonces el código que entiendo el alcalde es bueno si cerramos otra vez entonces a nivel público municipal no hay como garantizar a la gente una subsistencia mínima pero si abrimos entonces pues también que se nos convencionen las UCIs que la gente de alguna manera no tenga como responder con el sustento digamos que esa es la disyuntiva que hoy tienen las autoridades el alcalde estas semanas se la ha jugado pues por ser flexible en eso no hemos dicho mayor porque también entendemos que el cerrar es llevar al fracaso pues a mucha gente con que con sus comercios se está levantando y tampoco pues es justo porque hay gente que desde el comercio pues aporta también a la economía local a la generalidad del empleo es una disyuntiva muy extraña digamos que las poco recomendables para los tomadores de decisiones en lo público pero que digamos que hay que señalar que en ese yo empieza el alcalde y pues bueno ya que se está hablando desde el pico de la pandemia pues insistir el tema de la renta básica es fundamental porque es la herramienta pues de garantía de ingresos para familias vulnerables pero también es una herramienta que va a permitir pues que haya liquidez en el mercado o sea que la gente pueda comprar que pueda comprar y venta bueno en la economía popular lo que hemos visto con las cifras que entregó al Banco de la República es que Colombia recesión económica y estamos en un momento de flasio porque no hay liquidez entonces hay que entregarle digamos un ingreso pues básico a la gente pues para que pueda reactivar la economía y eso lo han probado otras sociedades en marco de esta pandemia ha servido pero desafortunadamente pues también el egoísmo de la élite univista que maneja el Estado pues no permite al contrario pues van a clavar esa reforma tributaria y aquí el predial la gente jodida y estos tipos que están gobernando pues desconectados del país y de la sociedad que gobierna Einer hay una pregunta que yo me hago precisamente con el tema de la renta básica y es usted que tiene pues experiencia ya dentro de la administración pública digamos que tuviéramos un congreso que de verdad respondiera a los intereses de la gente hoy y que mañana aprobaran la propuesta que hay de renta básica yo le veo un problema es de digamos ya práctico y es cómo hacemos para que esa plata le llegue a las personas porque hay problemas de información hay problemas de pues de que el gobierno nacional ni siquiera sabe realmente cuántos pobres hay cómo hacemos para que esa plata realmente llegue a las familias necesitadas y no termine igual pues perdida o sin ejecutar yo lo que creo es que más allá de cómo va a ser llegada la plata a la gente el problema fundamental es la plata si para esta gente en su lectura económica la plata tiene que salir de la gente la misma gente tiene que poner la plata para ser apoyada en la pandemia lo que denomina lo que denomina clase media y los sectores de la clase trabajadora y popular pero pues aquí hay que decir que pues toda la sociedad funciona cuando los más aginerados los ricos pues son los que asumen pues la crisis económica y sobre todo cuando lo que hemos visto es en las últimas dos reformas tributarias esa ofensiva del capital financiero de los sectores terratenientes en tener gaberas excepciones tributarias como se ha promovido también desde el estado de evasión fiscal es ahí donde toca atacar para recuperar pues los recursos que vía impuestos deberían pagar pues los sectores más aginerados para poder garantizar la renta básica y otros derechos que han sido vulnerados para la sociedad colombiana dicho esto ya digamos temas de metodología de entrega de conteo y demás y se cuenta con la tecnología bueno y con un montón de instrumentos pues para poder garantizar el digamos el el apoyo pues monetario a la gente más más humilde y más vulnerable pero el problema fundamental sigue siendo el tema de la obtención de recursos vemos que quienes toman las decisiones pues los van en contra de la gente por tanto pues toca tomarse el control del aparato del estado pues para poder ahí sí como señala pues lograr que se pueda promover esa esa renta básica y sobre todo medidas que permitan que la gente y los sectores que es de la economía popular han venido creciendo y son los que cargan con el peso pues de la economía nacional pues tengan tengan garantías que los que producen empleo los de la fama empresas el pequeño comerciante que tiene la pequeña industria el emprendedor lo que se denomina el emprendedor toda esa vaina están abandonados o sea todos tenemos amigos parceros que están guerreando en sus ideas y en sus proyectos pero aquí pues el gobierno no se ocupa de ese ámbito tan central en un tiempo tan difícil y eso implica pues entonces si esta gente es el problema pues toca si esta gente y el proyecto ideológico que tienen es el problema pues hay que cambiar la gente y el proyecto ideológico y político no si yo estoy de acuerdo pero bueno yo le hice la pregunta también a Luis Jorge Garay en un conversatorio virtual que me invitaron y el hombre realmente lo que me dijo pues entre otras cosas fue que las mismas organizaciones populares no estarían de acuerdo con que fuera a través de la intermediación financiera pero pues eso ya genera otros problemas yo quería terminar precisamente y sobre todo que pena tomo eso y es porque pues también la estructura del estado pues promueve la corrupción a granel y la llegada un gobierno popular no va a significar que el otro día el estado va a funcionar eficientemente y que los recursos desaparezcan o sea la misma esencia del estado pues permite que se roben los recursos a mano llena y mientras no se modifique estructuralmente el aparato estatal pues no importa el color del gobierno que esté el gobierno de turno los recursos van a seguir desapareciendo y no va a llegar a la gente entonces eso también implica pues reestructurar el estado ¿no? que no sea un día para otro tampoco y que eso no sea un día para el otro esos son proyectos generacionales pues también dedicar eso pero en términos de ayuda pues hoy la tecnología permite permite y el estado tiene unas bases de datos pues para llegar a la gente y también que la gente pueda llegar al estado o sea eso es cuestión de voluntad política de todo y la voluntad política pues depende de los que toman decisiones yo quería precisamente aprovechar la pregunta la otra pregunta que nos hace Juan Carlos y es ¿cómo darle una estructura orgánica al cuento del pacto histórico? ¿dónde reclamar el carnet? ¿cómo organizar una fuerza que tenga contundencia en llevar a un gobierno popular al poder y sobre todo que tenga capacidad de defender ese posible gobierno popular? aprovechando la pregunta de Juan Carlos mejor dicho ya como para cerrar ¿usted cómo ve el pacto histórico desde Soacha? ¿cómo ve a la Colombia humana? ¿y cómo ve la disputa del próximo año también por la presidencia del Congreso de la República? no, no ese tema del pacto histórico como no solo propuesta electoral de cara al 2022 sino también como pues un insumo en la discusión política nacional alrededor del proyecto de nación a largo plazo pues se presenta en un momento de crisis de la hegemonía pues del uribismo y en ese orden de ideas implica también asumir que salir del uribismo pues tiene una connotación de lograr una serie de acuerdos con quienes no están dentro de la sociedad política es decir con la ciudadanía eso lo hemos llamado pacto histórico ahora Juan Carlos pregunta el tema de la estructura orgánica del pacto histórico y de la Colombia humana desde la escuela que me formó políticamente no podría decir no siente el rigor de el otro enfoque o un enfoque diferente de la organización y de la vida militante en el progresismo en la Colombia humana pero también no aprende a entender que la ciudadanía es un autónomo en organizarse en lo que consideren lo que sea conveniente según sus intereses y afinidades y dicho esto más allá de la etiqueta y del carnet y del movimiento lo que importa es que las ideas fuerzas las estamos compartiendo entonces no importa que Chame esté organizado políticamente en su equipo de fútbol y esté hablando con sus compañeros permanentemente sobre todo el país Juan Carlos con el grupo de amigos con el que toma un tinto una cerveza reflexionando y aquí nosotros con el grupo de amigos que siempre y cuando tengamos claro y presente pues hacia donde queremos que empuje este país aquí lo central y en el marco de esa pregunta es que todas las formas organizativas pues son válidas son legítimas y las necesitamos porque no solamente en función de sacar adelante los diferentes comités de campaña y de una invitación a la gente porque pues queremos que una opción popular llegue el otro año pues hay que organizar sobre todo porque hoy cuando vemos la coalición de la esperanza y en la republicana y vemos que hoy gran parte de la gran prensa y de los líderes de opinión pues han relegado el debate del proyecto y del programa más bien para encauzarlo en el debate de los problemas personales de los políticos si el uno tomó un whisky si el otro es el más joven y si el otro para eso es la organización para discutir qué queremos si nos vamos a organizar en lo que sea de amigos que se va a rumbear pero que tiene la convicción clara de que el país y el futuro hay que discutirlo pues también eso es la oportunidad para contribuir al programa político es decir a lo que queremos para que las áreas y las iniciativas y los enfoques que tiene este gobierno de carácter popular y esa es la invitación vamos a organizarnos y ojalá comité de impacto histórico por barrio ojalá por cuadra pero que aportéis sumos al debate que leve la discusión política que podamos ahí sí hablar en términos de la configuración de la hegemonía es decir la autoridad fuerza de consenso al interior de los sectores sociales de la ciudadanía fíjense el tema el 28 de abril que es como que estamos reeditando los 21L que mucha expectativa la gente quiere salir quiere indignarse pero y cómo lo afirmamos eso programáticamente o sea cuál es el tipo de educación que queremos cuál es el tipo el tipo de seguridad social que queremos que está pensando Chávez Leiner Juan Carlos que somos contemporáneos frente al modelo de pensiones frente al estatuto del trabajo qué es lo que queremos para desde aquí al futuro y cómo vamos a lograr que eso se represente en un proyecto político que pueda llegar la presidencia de la república y yo siento que siento que pues el debate ideológico también porque hace parte de la estrategia de las élites para que su derrota no sea tan tan estrepitosa es que pues el debate ideológico y el debate político y el debate sobre el programa pues tienen que darlo y las organizaciones y los sectores los comités bueno la gente organizada ¿sí? esa es nuestra tarea histórica ¿no? y es cómo podemos lograr esa necesidad de fuerza alrededor de el cambio político y el cambio económico que necesita nuestro país para eso la estructura organica para aportar tesis sí también y organizar ¿no? o sea no quiero desconocer ese hecho ¿no? organizar también a la sociedad promoverla a otro nivel pero sobre todo en función de qué de aportar tesis ¿no? de otras narrativas apostar a otras variedades a propósito a propósito de esa crisis de hegemonía mi anterior invitado el de la semana pasada fue Armando Benedetti y yo lo estuve persiguiendo un resto de tiempo precisamente porque pues yo yo leo esa entrada de Armando Benedetti al pacto histórico precisamente en esos términos en términos de crisis de hegemonía o sea puede tener muchos intereses personales pero claramente es una expresión de eso de que de que las aguas están cambiando y que lo que falta es movilización y organización popular para que pues eso se concreta en un proyecto a largo plazo en las próximas décadas yo creo que con eso pues podemos ir terminando Juan Carlos Juan Carlos comenta nuevamente dice para terminar mucha admiración para Einer que es una figura inspiradora para todos quienes estamos en el bloque histórico de los subalternos el bloque histórico subalterno ahí estamos los escudidos los de abajo los del arroz con huevo esos somos y pues con nuestras diferencias y los enfoques de mundo que defendemos pues por lo menos reconocernos que tenemos que entrar en diálogo de saberes de narrativas para afirmarnos políticamente en un proyecto que permita cambiar este país Einer muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio y pues espero poder hablar con usted nuevamente en los próximos meses ahí estamos Chamen muchísimas gracias por la invitación y ahí estamos en la lucha en lo que corresponda la invitación a toda la gente que está ocurriendo en Soacha pues ojalá también tenerlo muy presente no solamente la realidad tan dura y tan difícil en diversos escenarios sino también ese proyecto político en el que por las circunstancias estamos envueltos que viene dando pasos de gigante en nuestro municipio alrededor de los sectores alternativos que yo creo que vamos a seguir dando noticias así va a ser y nada muchísimas gracias a las personas que estuvieron hasta el final y pues les estaré contando que otro nuevo invitado vamos a tener en las próximas semanas muchas gracias Chame muchas gracias a su audiencia fuerte abrazo Chame 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 Gracias.